Hola, hoy les voy a presentar lo que es una estación de servicio o estación de paso en una de las carreteras provinciales. Carreteras que comunican a los pueblos, en este caso estamos en las afueras de Sala Consilina. Es un pueblo muy, pero muy hermoso, me encanta demasiado. Después haré un video desde allá. Mira, como pueden ver, es como especie de un café, almacén de juguetería, porque hay juguetes, se consigue absolutamente de todo. Heladería, miren, juguetería, heladería, hasta peluches para los enamorados. Todo tipo de comida también. Ya es la medianoche y aún está abierto, son 24 horas que trabajan. Cigarrete. Mico, de la Colombia con amores, para Italia. Entonces, como pueden ver, todos son conductores que vienen de paso. Y a la vez, aquí estoy con mis dos grandes amigos, Miguel y mi amigo, Onsen, Gregorio. Chao.